Cuarenta. Primero de todo, Anita, estamos aquí porque acabas de sacar un nuevo single, que es Loco, que es un tema que sigue mucho la estela de Me Gusta, ¿no? Además con frases que, escuchando tu tema, que me han gustado mucho, frases como Te Dejo Probar Mi Manzana con Canela, que es un tema bastante poderoso, se ve, ¿no? Sí, es verdad que, Loco, es una canción que, cuando estábamos en el estudio, yo dije a mis amigos, mira, yo quiero una canción que sea mi personalidad, ¿cómo ustedes ven a mí? Hagan una canción que habla de, que sea, que cuando la gente escuche piense, este es Anita, esta es Anita, seguro, y quiero también una canción que sea desconstruida, que no piensen en lo que está sonando en la radio, o lo que puede pasar en los charts, o que, ¿sabes? Yo dije, no piense nada más, solo haga una canción que te haga divertirse, divírtense, pasen rico haciéndola, ¿sabes? Y así fue, así sucedió, y yo también quería una canción que la producción dependiera de la voz, y la voz dependiera de la producción, porque, ¿sabes? Algunas canciones dependen de, si tú quieres cantar con una guitarra, va a ser todo el sentido, pero esta canción, no, no puedes sacar una guitarra y cantarla, porque depende de, es toda una mezcla. Entonces, así fue, y un día, yo de vacaciones, estaba ahí en Aspen, esquiando, escuchando las canciones que yo había grabado, y ahí vino Loco. Y cuando empecé a escuchar Loco, yo dije, yo dije, wow, es tan rico bajar la montaña escuchando esta canción, el video tiene que ser así. Sí, entonces llamé a mi equipo y yo dije, mira, quiero grabar un video mañana. Y ellos, ¿mañana? Imposible hacer un video para mañana. Yo dije, ok, entonces para después de mañana. Y yo, pero ellos, pero son dos días. Y yo dije, sí, esta es la canción, Loco. Y entonces yo misma arreglé todo con mi amigo, que se llama Steven, que es un fotógrafo muy, muy, muy grande, que fotógrafa a Rihanna y cantantes y personas gigantes de la moda, fashion. Y yo dije, ¿quieres hacer una locura junto a mí? Y él, sí. Y yo, entonces, venga mañana para Aspen. Y él vino y fue una locura, porque empecé a llamar chicas y bikinis y a vestir toda la gente. Yo hice prácticamente todo, dije, vamos, así va a ser. Y la intención del video y de la canción es que la persona disfrute, a veces en juzgamientos. Del video principalmente es que la persona vea el video y piense, yo quiero ir de vacaciones con Anita. Totalmente, dan ganas de eso, ¿eh? Te iba a preguntar por el videoclip justamente porque sales en la nieve y sales esquiando en bikini, que la imagen es totalmente explosiva y vamos a acaparar un montón de titulares, tanto en las redes como en los medios. Mira, porque yo tenía que hacer justicia el nombre de la canción. Si eres loco, bajar de esquí con ropa de esquí es muy normal. Entonces, ¿qué puso? Hay que hacer locuras. Exacto, por esto me puso bikinis. Pero yo tuve que me poner muy, muy, muy borracha porque para aguantar el frío, calentarme de alguna manera. Si no puedo calentarme por fuera, me caliento por adentro, ¿sabes? Claro, te iba a preguntar si pasaste frío porque, claro, las imágenes son buenísimas y son muy visuales, pero claro, en bikini, en la nieve, o lo que dices tú... Sí, a mí muchas vitaminas, muchas vitaminas C el día siguiente, muchísimas. Oye, Anita, ¿vuelves a apostar por la fiesta? Como decías, un tema para divertirse, con ritmos de tu tierra, ritmos brasileños. ¿Va a ser esta la tónica del disco que viene o vas a cambiar un poco en el camino? No, en verdad que esta canción no la hicimos mientras estábamos haciendo el álbum. Esta canción fue separada, fue diferente, pero lo que pasa es que habíamos un plan todo muy bien hecho para el álbum, pero con el COVID tuvimos que cambiar muchas cosas porque tenemos canciones que creemos mucho en el potencial y queremos empezar de la mayor manera posible. Entonces, estamos esperando un poco a ver cómo va a pasar la situación de la pandemia, del COVID, porque tenemos canción que realmente creemos mucho y queremos como que preparar el suelo antes, esperar un poco que esto de la pandemia pase, que las cosas vuelvan un poco al normal. Entonces, estamos poniendo cosas fuera que son buenas, pero que no son las cosas que son más fuertes que creíamos, ¿sabes? Entonces, esta canción no tiene tanto que ver con el álbum, es un poco más, un trabajo más separado, como fue Tócame. Me gusta, sí, tiene mucho más la vibra del álbum, hasta por cuenta que es muy producido y tal. Lo que es más una cosa para divertimiento, ya las cosas, las canciones del álbum tienen todo un visual que se mezcla. Entonces, la gente va a sentir esto. Pero veremos, escucharemos, mejor dicho, el disco este año, ¿no, Anita? Sí, sí, en verdad que sí. Este año sí ponemos el álbum fuera. No vamos, decidimos que no vamos a esperar el COVID que se pase, porque ya es mucho tiempo. Solo estamos esperando ahorita un buen momento, creo que en junio, en medio del año tal vez, pero sí este año. Es que hay ganas, hay ganas. Oye, Anita, lo de hacer remix se ha convertido casi en una norma, ¿no?, en la escena musical. ¿Con qué artista que esté así loco, loca, te gustaría hacer un remix de esta canción? Mira, solo si fuera con mujeres. Solo si es con mujeres, creo, esta canción. Pero cualquier mujer que quiera juntarse. Yo no soy mucho de los remix, no soy mucho de hacer tantos remix con mis canciones, pero si yo hago con loco, sería con mujeres. Es una buena idea. Justo te iba a preguntar por una colaboración. Hace tiempo, en una entrevista también para los 40, dijiste que darías un dedo por colaborar con Rosalía. Incluso tenías alguna idea para ese tema, de enfrentar un poco... Bueno, enfrentar, no. Cada una presentar su cultura del país, cada una de su tierra. ¿Habéis acercado postura, Rosalía, y tú ya sobre alguna colaboración? ¿Todavía no habéis hablado de eso? Cuéntame un poquito. Hablamos, pero ella está trabajando en su álbum. Entonces, creo que así que termine su álbum, vas a tener la cabeza para pensar en otras cosas. Pero ahorita estamos enfocada en terminar su álbum. Vale, vale. Y también hay que tener muchas ganas, ¿no? También de ver esa mezcla explosiva como sale. Oye, Anita, ¿qué es lo más loco que has leído tú sobre tu vida? Que no fuera verdad en los medios de comunicación. Eres una artista mundial, ¿no? Y en la prensa se llena de titulares tuyos. Entonces, ¿qué es lo más loco que has leído tú? Totalmente. Fue en Brasil. Hubo esta noticia que yo en verdad morrí y fui sustituida por otra persona. ¿Cómo, cómo? Cuéntame, explícame. Te lo juro por Dios. Esta noticia salió hace algunos años en Brasil. En verdad, Anita murió y otra persona sustituyó la artista. Qué fuerte, qué fuerte. Amor, así es la prensa a veces. Yo tampoco entiendo. Yo... Yo... Gracias por ver el video.